Ahora pues este video se va directito hasta el álamo compadre Recordando al señor del sombrero con mucho cariño De la siguiente manera se llama y dice Soy el más poderoso de todos y yo nunca ando de presumido Los solares a mi me protegen, me los mandan de Estados Unidos Aquí en Culiacán yo soy el rey y por mi Sinaloa me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo, porque somos muy buenos amigos El diabludo siempre anda al niño, los mañetos con erros y chivos Me super diamantada en el cinto, y el que me ha traicionado su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera, muchos años tengo el impoder Aquellos que han querido tumbarme, y acá arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el mayo zambada y me llamo Israel Mi poder ha cruzado fronteras, por eso el gobierno a mi me busca No se en donde me andarán buscando Cuando me los topo se me asusta, me compro y trae armas poderosas Y de rieples misiles y mentes suicidas Palmas que no me anden buscando, porque no se la van a acabar Encabronado soy muy mañoso, cabezas se empiezan a robar Un saludo pa' toda mi gente, y de aquí hasta la sierra y también Juliaca Paso a paso subí la escalera, muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme, y acá arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el mayo zambada y me llamo Israel